Obviamente todo lleva una responsabilidad, homenaje a dos leyendas, un magno evento. La responsabilidad y tener que enfrentar a Marce, la experiencia de Marcela y a la juventud de Metallica. Entonces tenemos que hacer muy buen equipo, acoplarnos bien para salir libradas este viernes. Estamos muy nerviosas, estoy muy nerviosa pero muy contenta, muy emocionada, sentimientos encontrados por la oportunidad que nos están dando, pero obviamente hay muchos nervios, están en juego máscaras y cabelleras. Oye y además con el ingrediente, digamos que tu aliada no es tan aliada, ¿cómo ves eso? Sí, lo vuelvo a reiterar, tienes que estar cuidando de enfrente y luego estar cuidando de la espalda pero creo que no nos vimos mal la semana pasada. La verdad es que siento que hubo un poquitito de acoplamiento. Yo espero tener más acoplamiento y que ella también tenga esa mentalidad porque el primer objetivo es rendir y vamos, participamos y vamos. Ese es el objetivo, entonces yo espero que también la mentalidad de mi aliada, no tan aliada como dices surja algo padre y podamos salir libradas. Oye y fríamente no te gustaría, no buscar perder, pero ¿no te gustaría esa oportunidad de ir por una máscara a estas alturas de tu carrera? Claro que sí, o sea, no me he cruzado por la mente perder, o sea, mi mentalidad es ganar, ganar, ganar y buscar más adelante la oportunidad de enfrentar a Isis en mano a mano directo en otro evento, pero no, mi mentalidad ahorita es tener una buena experiencia, estar en homenaje a dos leyendas es una buena experiencia. Salir librada, ya estamos del otro lado, pero más adelante, como lo dijo ella, esto nos enfría, esto nada más es un momento de hacer equipo para podernos enfrentar a las rivales en turno, que no es nada fácil de enfrentar a ellas, pero tenemos, la verdad es que tenemos unos objetivos, unos castigos ahí padres que se van a dar cuenta para poder salir libradas, pero no, mi mentalidad es ganar este próximo viernes y buscar la oportunidad de un enfrentamiento ya directo contra ella, con máscara contra ella. Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido este tiempo sin la máscara ya? ¿Cómo ha sido? ¿Qué te dio esa derrota? Porque desde las derrotas también se aprende, ¿no? ¿Qué te dio? ¿Qué te aportó como luchadora a esa derrota? Fíjate que cuando yo la perdí, de hecho, si cuento una anécdota que yo la perdí en domingo, yo entraba un martes, yo estaba en una tienda rojita aquí a dos cuadras porque no me animaba a llegar, decían la gente que iba a pensar, no me iba a reconocer, porque realmente la máscara es la que llama muchísimo la atención, es el enigma del luchador, ¿no? Pero conforme fueron pasando los días, las luchas, me ha ido muy bien, no me puedo quejar, la extraño, sí la extrañé, pero yo di vuelta a la página, dije lo que venga, y me ha dado, fíjate que me ha dado, me dejó mucho más seguridad no confiarme, más seguridad en mí misma, la gente me ha adoptado muy bien y yo, yo, yo me sentí muy a gusto conmigo, obviamente pues sí, perdí mi máscara, me dolió y la extraño, pero no puedo quedarme pensando en lo que pasó y en lo que pudo hacer, dicen que en esta, como en todo el negocio, ¿no? No se, no se pierde, se aprende, se aprende y yo aprendí mucho y pues la lucha sí es, tienes tres segundos para librar la espalda, tres segundos para decir no me rindo, la lucha es subir y no saber cómo vas a bajar. Oye, hablando de esa evolución, ahora te vemos con nueva imagen, cuéntame de esto, este aspecto, ¿cómo lo estás trabajando? Este sí, este, de antemano le doy las gracias, muchísimas gracias a mi mascarero, mi mascarero que me dijo, vamos a cambiar, vamos a cambiar colores, vamos a hacer esto, vamos a renovarnos, después de, lamentablemente, todo esto que se viene de la pandemia, vamos a renovarnos y pues yo le dije, yo me pongo en tus manos, yo confío en ti, pues me ha trabajado muchísimos años, me siento muy bien y a la gente le ha gustado mucho, he tenido unos comentarios increíbles, este, que yo me veo bien, el equipo me ayudó, me favoreció muchísimo y la verdad es que son puntos, son comentarios que nos ayudan muchísimo a seguir avanzando y seguir buscando oportunidades. Pero me siento muy bien, la verdad es que los colores y el nuevo diseño, yo me negaba de repente, ¿no? Haces como, como, ahora sí que equipo contra equipo, yo estaba acostumbrada a mi chalequito, mi chorecito abierto de los lados, pero no, la verdad es que dicen que todo cambio es muy bueno y lo estoy comprobando. Las Amazonas tuvieron un 2021 de locura, soñado, tú te estás integrando, en cierta forma, este 2022 a ser parte de ese crecimiento como grupo, ¿cómo ha sentido toda esta evolución de oportunidades para ustedes? Pues hemos estado muy felices, muy contentas, obviamente cada una ha trabajado y ha luchado para, una para buscar la oportunidad y cuando nos dan la oportunidad, pues obviamente tenemos que estar al 100 y no bajar nuestro rendimiento, cada quien, ahora sí que esto ha sido trabajo en equipo, que en programación, este, el patrón nos tome en cuenta, de verdad, muchísimas gracias porque no estamos defraudando, estamos echándole muchísimas ganas. Como tú dices, pues yo vengo a integrarme en este, en este 2022, este, muy contenta, muy contenta, o sea, me siento más segura, me siento muy bien, a pesar de que estoy lesionada de las rodillas, de todo eso y de cualquier cosita, pues hay temas ahí, cualquier momento, ahora sé que mal paso, pero no, me siento muy contenta, estoy, creo que me siento en la mejor etapa de mi vida. Perfecto. Tuve que, me apliqué, bajé de peso, estoy en el gimnasio, estoy echándole todos los kilos porque que este año, quiero que sea mi año, independientemente del nerviosismo que se vive para el día, para el próximo viernes, yo estoy feliz, ya de estar en homenaje a las miliendas, ya en mi nombre, ya está ahí. Gracias.